Hola, ¿cómo estás, querida Lucía? ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están por allá? Aquí estoy, Lucía. Marquino, de mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? No se oye. No, no se oye. A ver, aguántame tantito. Aquí no te estamos escuchando. Es que no se escucha acá. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, comadre, muy bien. Gracias a Dios. Todo caminando. Qué bueno. Estamos viendo tu coronación en el Espartacus. Estamos pasando imágenes. Ay, sí, ay, mis niños. Qué coronaza te pusieron, ¿eh? Hombre, no podía con ellas. Pensaba bastante, comadre, pero bastante. Qué bárbaramente. De señorita México. Pero bien, bien, bien. Muy, muy a gusto. Lleva 22 cetros ya, Lucía Méndez. 22 coronas ya. Hasta ahorita. Bueno, pues ya no sé cuánto. Pero la verdad, gracias. Te agradezco mucho a la comunidad gay y todo su rollo. Que siempre me tomen cuenta. Y mal o bien, pues bueno. Siempre trato de estar con ellos, comadre. ¿Cómo ves? Claro, muy bien, me parece muy bien. Oye, comadre, a ver, cuéntame, ¿qué onda? ¿Vas a ir con Verónica a verla ahora o no? Fíjate, comadre, que no me va a ser posible porque yo de entrada podía ir el viernes porque no sabía todavía si iba a tener llamado porque tengo, estoy en una serie que estoy, pues bueno, actuando en el primer capítulo. Y la verdad, yo tenía entendido que no iba a entrar, pero este fin de semana sí me dieron llamado. Sí ya les había dicho que el viernes, etcétera, etcétera. Inclusive había hablado con la gente de la serie, pero cuando me mandaron los boletos para el sábado, pues fue verdaderamente imposible. Entonces ya como que ellos dijeron, bueno, pues qué bueno que no vas a ir porque estamos aquí como parados todos. Y no, no, inclusive yo les había dicho que quería ir y que me esperaran, ¿no? Que me dieran el llamado otro día, pero pues ya no se pudo, comadre. Ay, mira, entonces el sábado tú no puedes y te dieron los boletos para el sábado. Exacto, yo no puedo, comadre, porque de alguna manera yo tenía, yo tenía este, esta serie que se llama Tres Esposas de Wilson Fernández. Con una chica que me encanta que se llama Ina Payán, una talentosísima mujer, directora, y me gustó mucho, me gustó mucho lo que me ofreció. Entonces, pues ya, ya me dieron el llamado, este, pues desde el viernes, sábado y lunes. Entonces, de alguna manera, pues ya no pude, comadre, ¿cómo ves? Oye, Lucía, te saluda Moisés Casar, ¿cómo estás? Hola, Moisés, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Oye, un encuentro muy esperado, el que, el de Lucía y Verónica Castro, este, si no se hace este viernes, entonces no se puede reagendar para otro momento? Claro, claro que sí, yo, de alguna manera, el otro fin de semana también, San Diego, estoy presentándome ahora con Lucía Méndez en escena, pero en algún momento sí me pondré de acuerdo con Fela, e inclusive, pues no necesitamos ni decir nada, ¿no? Voy y la veo, porque pues de eso se trata, ver su obra, e inclusive todo más tranquilo, ¿no? Porque se hizo todo un rollo, que realmente, pues salió de un Twitter, aclarando de que jamás he hablado mal de ella, ni mucho menos. Entonces, pues sí, 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 iré a verla, ¿cómo no? Cuando todo esté más, más calmado. Lucía, y cuéntanos ahora, Marco Antonio Silva, ¿hay o no ha habido nunca rivalidad con Verónica Castro? Porque ha habido tantos mitos, se llegaron a ver en algún momento de las vidas, las carreras, se llegaron a cruzar y algún día se sentaron juntas, o no, o ¿de dónde surge tanto rumor? Porque ya ves que durante años y décadas hemos pedido tantos medios. Porque sus novelas eran las más teclicosas, era la que lo cuente ella, que lo diga después y debió a vos, a ver si hay o no hay. Lucía. Pues no, fíjate que en realidad yo creo que la rivalidad la han hecho los medios, ¿no? Porque en realidad no, Verónica y yo nunca nos hemos visto ni un sí ni un no, ni hemos estado juntas, ni nada. O sea, nunca se ha dado realmente que estemos juntas. En realidad cuando todo salió, esto fue en Mujeres Asesinas, que de alguna manera Verónica tenía como un plan, le había pedido a la producción como que fijiéramos un pleito, y a mí cuando me lo dijeron yo no lo acepté, dije no, pero ¿por qué me voy a pelear? Entonces yo creo que no le comentaron nada, que eso no iba a pasar. Y en el momento en que Pedro Torres dijo Lucía Méndez, Verónica Castro, un paso adelante, entonces yo me dirigí a la prensa, nos dirigimos las dos a la prensa, yo les dije gracias, porque qué padre, tienen 25 años de no vernos juntas, y yo pues de verdad abierto mi corazón y ella volteó y me dijo, no captas, es que no captas. Y se dio la media vuelta y se fue. Entonces ahí los medios de comunicación todavía hicieron más la rivalidad, todavía subrayaron más que no nos llevábamos, todavía subrayaron más que, pues bueno, que por qué la mala onda de Verónica. Entonces de ahí surgió más todavía el hecho de decir que no nos llevamos bien. Oye Lucía, pero también mucha gente que lleva muy de cerca tu carrera, habló y se cuestiona hasta hoy en día, ¿por qué Lucía Méndez jamás estuvo en uno de los programas de Verónica Castro? Cuando hubo acercamientos y demás, ¿por qué ni Mala Noche No? Porque Mala Noche No me invitó y me invitó a la movida y me cancelaba dos días antes. Inclusive, en Mala Noche No, que yo iba a hacer al final el cierre, Anthony Queen nos había invitado a Pedro y a mí para estar el año nuevo en Nueva York. Y yo me preparé y todo el rollo, esto y lo otro, y al final dos días antes nos dijeron que no, que se cancelaba, que iba Jacobo Stavludowski, que yo no iba a ir. Entonces, el señor Azcárraga no estaba en México, perdón, tengo un poco de tos, y pues no pudo él decir nada, entonces pues ya nos arruinó en ese momento el año nuevo, Pedro Torres Furioso, y otra vez fue la movida, también me volvió a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues no sé, en realidad, créeme que yo no he tenido ni un sí ni uno con ella, y de pronto sí, Verónica ha tenido ciertos desplantes y ciertas cosas que no estoy mintiendo, como lo sabrá la producción, que en ese momento estaba en los programas, o la prensa entera con lo que me dijo no captas. Entonces, pues creo que ahora la veo como más relajada, como más madura, como otra onda, pero en realidad esos han sido los roces, ¿no? Más bien han sido de ella, no mío. Ándale. Oye, pero bueno, si se reagenda esto, sí se llevará a cabo el encuentro, ¿no? Sí, claro, si se reagenda con mucho gusto, además yo quiero mucho a Fela, yo un año en su teatro, en un encuentro inesperado, que nos fue de maravilla, nos premiaron, y una linda persona, Fela Pábregas, siempre iba a verme, que se me ofrecía, cómo estaba todo, muy linda, o sea, yo me la pasé muy bien en este teatro, lindo recuerdos, entonces, pues sí nos pondremos de acuerdo con Fela, porque aparte de Verónica y toda la compañía completa que está haciendo una gran obra, pues sí quiero ver a Fela, ¿no? Que hizo Fela Pábregas, porque la quiero, la verdad. Oye, Lucía, esta serie que dices que estás haciendo es de Televisa, ¿es para la plataforma de Blim? ¿O es para...? De Blim, sí, va a ser para Blim, ajá. Ah, ok. Sí, va a ser para Blim. ¿Cuándo se estrenará en Blim, no sabes? No sé cuándo se va a estrenar, pero me imagino que pronto, no sé, se lo voy a... ¿Cuándo se va a estrenar? Estaremos al pendiente y ahí me avisas, ¿no, comadre? Empezaron las grabaciones desde el lunes, yo creo que se va a estrenar rápido, comadre. Bueno, pues te mando un beso y gracias por contestarme. Gracias, comadre, yo te mando un beso y gracias, Marquito, que no nos bendiga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.